Tres hombres fueron arrestados en conexión con la muerte de Hilda Marcela Cabrales Arzola y Christy Gados, que desafortunadamente fallecieron cuando fueron dejadas en un hospital por hombres enmascarados. De acuerdo con la investigación, no se descarta que otras mujeres hayan sido víctimas de estos sujetos. Como recordarás, Vanessa, la madrugada del 14 de noviembre, Hilda Marcela, originaria de México, fue abandonada inconsciente a causa de una sobredosis de heroína afuera de un hospital Kaiser Permanente aquí en Los Ángeles. Pero pocas horas antes, su amiga, la modelo Christy Gados, también había sido abandonada en la acera de otro hospital y fue declarada muerta en ese momento. La joven mexicana fue desconectada por decisión de su familia tras haberse declarado su muerte cerebral. ¡Qué trágico caso! Enrique, ¿qué dice la familia de la joven mexicana? Los familiares están convencidos que fueron drogadas contra su voluntad durante una fiesta privada en la que participaban los tres sospechosos detenidos. El padre de Hilda, Marcela, afirma que no va a descansar hasta que se haga justicia. Cerrar el ciclo ni vamos a tener una paz hasta que ellos sean condenados judicialmente y se emita una sentencia con todo el peso de la ley para que se sienta un precedente en el estado de California. La familia aún no ha recibido las cenizas de su hija y temen que la fianza de un millón de dólares para uno de los implicados y cien mil para los presuntos cómplices no sea suficiente. Mañana se les va a presentar formalmente los cargos en una corte. ¡Gracias!